El recinto ferial El Berrocal de Plasencia será el lugar elegido una vez más para celebrar la Feria de las Rebajas. Concretamente será la cuarta edición de este encuentro de expositores, en la que los grandes descuentos son su mayor baza. Bajo el título Stock Plasencia, los empresarios placentinos Quique Neria y Alfredo Moreno traen hasta Plasencia cerca de un centenar de empresas de casi todos los puntos de España. Vienen de Barcelona, de Asturias, de Coruña, de Murcia, de Sevilla, de Madrid, de Córdoba, por supuesto de aquí de Extremadura también, es decir, de Plasencia hay unas cuantas, de Montehermoso, de Coria, de Raíz, de Cáceres me parece que viene una, o sea que hay de Moraleja también, de Moraleja hay tres o cuatro empresas también. El formato es el mismo de siempre, ¿no? Todos los sectores se verán representados. Moda para señora y caballero, calzado, ópticas, arte, bisutería, joyería, alimentación o belleza. Estos solamente son algunos de los ejemplos que estarán a disposición de todo el público durante el próximo fin de semana. La aceptación es grande, ¿no? Ya digamos que Plasencia como ciudad de feria ya se conoce bastante y la gente tiene la idea de que el sitio es un sitio importante para hacer ferias. ¿Qué sectores son los más representados? Este año hemos intentado, como había mucha demanda, hemos intentado que la variedad sea, o sea, que no haya mucha representación de un mismo sector, ¿no? Sino que sea lo más variado posible. Entonces, prácticamente todos los sectores que hay van representados en una proporcionalidad que sea importante, ¿no? Y están todos los sectores, prácticamente todos. Creo que no sé si porque hay joyería, hay arte, hay moda, hay calzado de hogar, moda infantil, o sea, que hay prácticamente de todo. Con un atractivo descuento sobre el precio de venta de hasta el 80%, seguro que atrae la curiosidad de miles de visitantes, que son las cifras obtenidas en las anteriores ediciones. También para los madrugadores habrá premio. Todos los días, los 200 primeros visitantes serán obsequiados con un regalo sorpresa por parte de la organización. La cuarta edición de la Feria del Stock, Feria de las Rebajas y del Vehículo de la Ocasión, que vamos a celebrar los próximos 24, 25 y 26 de este mes de febrero. Decir que, de nuevo, hemos tenido mucho trabajo, por supuesto, porque esto no se hace de un día para otro, pero sí que estamos contentos en el sentido de que la aceptación por parte de las empresas que van a acudir a esta cuarta edición ha sido muy positiva en todos los sentidos. Hemos contactado, como suele ser habitual, o lo que es tradicional ya, tanto por parte de Alfredo como el que os habla, de intentar contactar el mayor número de empresas de la ciudad, incluso de la provincia. En este caso, bueno, pues sí que va a haber representación placentina y, por supuesto, provincial. Pero al igual que ediciones anteriores, pues también contamos con un número importante de empresas que provienen de diversos puntos de España, inclusive de Portugal. También el motor tendrá su lugar, ya que, como en ediciones anteriores, se habilitará una exposición de vehículos de ocasión junto al pabellón de cristal del recinto ferial. En el apartado de vehículos de ocasión también hemos conseguido completar todo el espacio, un espacio que, como bien sabéis, se ha visto reducido por aquello del nuevo pabellón, el pabellón de cristal. Con lo cual, bueno, en principio estamos súper satisfechos de la acogida, en principio, de los expositores y pensamos y confiamos y deseamos también de que la gente lo quiera entender así y pueda subir al pabellón a intentar, bueno, pues, haber dado cuenta de cómo se encuentra la economía, conseguir algún artículo a un precio más al alcance del bolsillo de todos. Ya saben, tienen una cita el 24, 25 y 26 de febrero en el recinto ferial El Berrocal para poder comprar a precio de ganga infinidad de productos.